¿Sería un solo bono? ¿De cuánto sería este monto? Hay un cálculo que se está haciendo de un cálculo inicial que va a ser alrededor de mil soles que se va a tener que trabajar. Bueno, mil soles para los trabajadores que han sido afectados por el derrame de petróleo de la empresa Repsol. El ministro del ambiente Rubén Ramírez ha mencionado que se está materializando la normativa para poder otorgar los mil soles a los diferentes trabajadores que han sido afectados. En este video vamos a ver quiénes serían los posibles beneficiarios de este bono mil soles, así que acompáñanos. El ministro del ambiente Rubén Ramírez ha manifestado que se está trabajando para la elaboración del marco legal para poder brindar un bono de mil soles a los diferentes trabajadores que han sido afectados por el derrame de petróleo de la empresa Repsol. Cabe mencionar que el bono se repartirá durante tres meses a los afectados directamente. Además, el ministro mencionó que Produce está trabajando con el tema del consolidado de gremios de pescador para saber exactamente a cuántas personas le va a corresponder este bono de mil soles. Hasta el momento se ha logrado empadronar a 2.500 negocios directos. Entonces, de forma general, esta es la información que se tiene hasta el momento. Pero de igual forma vamos a escuchar algunas palabras del ministro del ambiente Rubén Ramírez a ver qué dijo acerca de este bono de los mil soles. ¿Cuándo se realizaría este bono y cuántos pescadores serían beneficiados? Se está generando el marco legal. En primer lugar, Produce ya ha empezado a trabajar con el tema del consolidado de gremios de pescadores. Se entenderá que primeramente solamente se han previsto tres playas, pero esto ya ha llegado a 20 playas. Entonces, hay que hacer un consolidado, pero el bono sí se va a materializar a través de una normatividad, un marco legal, y se les va a, en definitiva, crear ese marco legal y se va a aplicar a los pescadores. ¿Sería un solo bono? ¿De cuánto sería este monto? Hay un cálculo que se está haciendo de un cálculo inicial que va a ser alrededor de mil soles que se va a tener que trabajar. Justamente, ayer el ministro se va a evaluar, se va a evaluar, se va a evaluar, porque este tema también va en función del avance de la normalidad del comportamiento. ¿Hay comerciantes también que se está haciendo de los gremios? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Claro que sí. No olvidemos de nuestros hermanos comerciantes, los que adquilan sombrías, los que operan en operadores turísticos, las personas que venden golosines, imagínense, deporte náutico también, como lo dicen, en realidad, el daño ambiental. Pero ellos van a recibir el bono porque ellos también están solicitando. Por favor, allá. Ellos también van a recibir algún tipo de bono, pues ellos también están solicitando ayuda por parte del Estado. Sí, mira, vamos a tener que trabajar. El bono mil soles no se sabe exactamente si van a ser mil soles, o puede ser un poco más, o puede ser un poco menos, porque ahorita está en evaluación. Ahorita ese es un monto aproximado que se está hablando y esperemos que el monto sea mayor, pero para ello van a tener que reunirse las entidades técnicas para poder evaluar exactamente de cuánto va a ser este bono. Pero hasta el momento se conoce que el bono o la tentativa es que sea de mil soles, pero igual mil soles creo que es muy poco el dinero, ya que prácticamente nadie puede vivir con mil soles, pero ese sería tema para otro video. En ese caso, el primer punto es que no se sabe exactamente si ese es el monto que se va a manejar o va a ser otros montos. Esperemos que el monto sea mayor. El otro punto importante es, amigos, que ahorita también está en evaluación quiénes exactamente van a ser los beneficiarios de este bono de mil soles, ya que en ese caso han sido bastante los afectados, tanto los pescadores, tanto las personas que trabajan en la playa, y como todos sabemos, se han expandido hasta más de 20 playas. Entonces, todo eso está en constante evaluación. Entonces, hasta el momento tenemos toda esa información, igual estaremos nosotros adelantando, mejor dicho, informando acerca de qué está pasando sobre este bono de los mil soles. Además, voy a dejar una pregunta y todos ustedes o los que deseen pueden responderlo. En ese caso, como todos saben, al ser un bono del Estado, en sí lo está pagando, todos nosotros estamos brindando ese bono para, obviamente, pagar a esas personas que van a ser beneficiarias por el desastre que todos nosotros ya sabemos. Pero en este caso, la pregunta sería, ¿el Estado debe pagar, el Estado debe dar ese bono o, en ese caso, debe buscar la forma de poder cobrar a Repsol y que ese dinero no sea desembolsado por el Estado, si no, sea desembolsado por Repsol? Esa pregunta les dejo a todos ustedes y espero sus respuestas. Eso sería básicamente todo, pero igual, si ustedes tienen dudas, comentarios o sugerencias, déjenmelo saber en la caja de comentarios y, en ese caso, estaré esperando la respuesta a la pregunta que mencioné hace unos segundos. Bueno, amigos, eso es todo. Nos vemos en un próximo video.